Hola amigos, estamos en un nuevo video de Defona Y estamos con Lautaro, con Davutti Y ahora vamos a ver si tengo ganado el partido A la cumbia ¿Lo habéis grabado en mi video? ¿Sabías? Es bueno, grabalo Bueno yo lo estoy grabando, pero bueno No estoy grabando Verga A la de verdad Amigo No me pones esto, bro Sol ¿Vos lo que está comiendo? Yo papá que me vaya a buscar unas masitas ¿Una que? Masita Masita Galletitas pelotudo No Son masitas Las galletitas Esperame, esperame ¡Ey, villa! ¿Se ha ocurrido de galletitas? El que jugaba en unión Que la ganamos La una Galletitas Sigue Sigue No, saludo Yo de la parte del pino Le dice Estimado final Me ocurrió Un video de cineño Señal para el autobús de combate Le aporte a mis amigos Mi brazo Bueno Que podría esto La temporada pasada En el juego Por favor Díganle A tu diseñador Que hay extremidades En el juego Me puse la llamada Me puse Yo grabó cuando te compraste el pase, boludo ¿Eh? Yo grabó cuando te compraste el pase Si Buah Exacto Yo tengo Aún no lo he copado Mira Se me pindó ¿Qué dice? ¿La cuestión mira si o no? No Si, no Si, no Si No 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 Espérate Yo le voy a grabar No Espérate Espérate ¡Suscríbete al canal! ¡No, tío! ¡Va, re mal! ¡Dé el paso de batalla, Gauti! ¿Eh? ¡Va, re mal! ¡Dé el paso de batalla, bro! Bueno... ...es porque no hay una jugada y otra, sí. ¿Qué joder? Yo siempre jugué, pero no querés el mismo, boludo. ¡Vamos, niño! ¡Vamos, no! ¡Ahí está! Uh! ¡Tato, niño! ¡Para la de seguramente traba! ¡Tato, chique! ¡Va! Yo te conozco. Yo te conozco. Yo te conozco. Yo te conozco. Yo te tomate mi mini. ¿Ya te lo tomás? Yo soy más tu amigo. Tómatelo. Tómatelo. Me estás hartando con este convenio. Bueno, me gusta el pep. No, pero llega un punto de que es molesto que te lo diga. Y cuando el atado te lo hace, no, 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 no decís nada. ¿Viste? Nunca me dijo eso. Una vez. Una. No, no. Pero hombre, si casi todo lo digas, ulo. Bueno, eso te pasa porque lo va a meter todo el gol en plástico. Y, además, ni bajar, ni bajar. No hay quien me roba el gol. El que se queda arriba y yo el otro gol es lo que queda abajo, ulo. Un perro. Parece que estamos con un perro más canto abajo, ulo. No, 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 no. Rica, 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 rica Ope, gírate, boludo, dale, porfa Boludo, dale, te tienes caro, boludo, te vas a ver, qué caro Boludo, porfa, venga, boludo, venga Venga, boludo, venga Venga, boludo Puedo subir Que loco con eso, con esta granada, mierda Claro, boludo Pero si, pero este, mira Como un re maldito, boludo, no, boludo No, pp, sin más, boludo No, pp, sin más, boludo No, pp No, boludo, boludo Hacen 3, boludo Tienes ganar una fuerte, boludo Eso, solo, boludo Boludo, venga, 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 venga Mami Venga, no sé ni como, pero me pegan como 75 granadas Al farms a todos Que pases, boludo, pero Bm, este pp, va a solo este es el tramo maturas y todo el proyecto se siente es que tenía escala mítico y gancho mítico lo siento Se siente la cabeza, el peco, la jodea. Vamos, vamos a cantar el hino nacional. Vamos a cantar el hino nacional, dale. Vamos, vamos. Vale, otra partida más, porque esto es un rol mágico. Solo puedo estar en otra partida, dale. ¡Venga huevos, huevos de la excelente! Esto es lo que nos gustaba. No hay que ir a ver. Como la huevo, huevo, lo sé, dice Acomulado, pido va, a ver lo que está Eh, eh, ahí hay cagadita, pero falta de otra tendia Está, chéptela, no lo lo No se espera acá Nada, nada No, nada Es una gisola No, desde ahí No, nada A ver, miren, te me tiras sonido. ¡No! Me gusta que me quedara. Te lo juro. Me dame ya. Ven, ahora tengo que perfumar. ¿La ganaste? Ahí está. oh mami niente que va mami la luna 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 ¿Qué fue? ¿Me vale algo? ¿Me vale de Bucía Salto? Me vale de Bucía Salto ¡Pelo! Bucía Salto ¡Jo! ¡Espero que voy después! ¡Minis! ¿Minis? Voy ¡Vale! ¡Ah, tengo manía! ¡Uha, uha! ¡Uha, uha, uha, uha! ¡Uha, uha, 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 uha! ¡Mas mini, amigo! ¡Dame, dame, dame, yo, yo! ¡Así! ¡Nosotros lo quedamos sin cura, boludo! ¡No! ¡Toma uno nomás! ¡No! 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 ¡No, pero bueno! ¡Porque después lo quedamos sin cura, boludo! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Tengo el miedo, boludo! ¡Tengo el miedo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tengo el miedo! ¡Vamos! ¡No! No te pasa esponjote tanto, joder! ¡Ves! ¡A ver! ¡No! Te vas pasando a lo largo de la caja de municiones, ¿eh? Todavía se va abajo Yo no llego al lado de la otra ¡Ponga huevos! ¡HUEVOS EN ECHE! ¡Ponga huevos! Osea, pero tengo un hole ¡Ay, puedo ganar la cámara! Como 85 veces me tocaron unas cajas con piedra Enocen cinco malas de todo, tienen un acá Bernie remarajado ¡Ponga huevos! o no o no visitan los y a ver A ver Vamos a cobrir acá, a ver Más vale que no Ponga huevo, huevo los eneis Ponga huevo, huevo los eneis Me está tocando una caca terrible Un baile, un baile, un baile Bueno, dale Nada, que se le agarre el santo y si no le vamos a estar 8 años A ver si queremos la otra de ahora Otro más ¿Cuántos menes me están tocando? Yo ya tengo 6, yo ya tengo 6 ¿Cuántos menes me están tocando? Huevo, huevo los eneis Nada, me tocó, un baile Un conra huevo, huevo Miren, me ha salgado Miren, vienen balas La tengo, deja de ataque Una huevo, huevo, lazaro Ya la tengo yo Ah, te comí, agarro Tengo 300 olas justitas de agarriz y lazaro Sí, eso es lo que pasa Y lo pido Me salió con los patios ¡Saluda! Viajamos con patios ¿Qué pasó? ¡Salud! ¡Aaah! ¡Ya me hacéo de mierda! ¡Aaah! ¡No, boludo! Amigo Ahora tengo amigas Te piero, mi Bueno, hasta aquí el video, chavales Chao